y y ya lo que mi gente de youtube bienvenidos con un nuevo vídeo para mi canal y bueno gente estamos con un nuevo vídeo de blog de strike así es estamos por aquí de vuelta y nada gente que el vídeo de hoy lo voy a estar dejando con lo que fue mi primera partida básicamente aquí ya ha pasado un montón de lo que fue esa partida no pero en esta partida me encuentro lo que fue la p90 por primera vez la verdad es que es un arma totalmente meta voy a estar trayendo otro vídeo acerca de esta arma accesorios y todo eso porque como pueden ver por aquí ya creo que ya el equipo hace un montón la tengo nivel 26 sinceramente pienso que es una muy buena arma creo que es top su fusil y la verdad que está muy buena en esta partida se lo voy a dejar en mató un enemigo y me la encuentro tengo seis minutos emparejando eso es porque estoy emparejando en solo pero creo que me voy a ir a a squad porque no empareja ni matando así que nada gente partida con la p90 mato a alguien la recojo y ya luego después de ahí es una brutalidad de partida y nada estoy diciendo bastante a lo que es el juego me está gustando mucho como pueden ver ya estamos en maestro recuerden que pueden agregar me vamos a estar participando en el screen en todos los torneos voy a estar informándome por ahí y nada gente estamos diciendo mucho 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 lo que es el blog de strike así que nada recuerden comentar qué tipo de retos vamos a comenzar a hacer retos top de armas sensibilidad configuración y también vamos a estar trayendo montajes así que vamos a estar subiendo mucho contenido a partir de ahora de lo que es lo de strike estoy vistiando un montón y nada espero que les guste el vídeo y nos vemos en la próxima chau chau vayamos juntos enemigo localizado 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Gord like! ¡Apoyo a héroe tripulado! ¡Ven hasta aquí! ¡Tenido localizado! ¡Ven hasta aquí! ¡Gord like! ¡Ven hasta aquí! ¡Diosdado! ¡Ven hasta aquí! ¡Suscríbete! 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 poniendo ventaje ¡Estoy siendo atacado! enemigo localizado enemigo localizado culpa enemigo 12 8 18 21 Aquí, 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 con la montaña Golpe de enemigo En la montaña Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado La zona segura se ha recibido Enemigo localizado Aquí, aquí, aquí Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Ve a la ubicación señalada Enemigo localizado Hay una bitch Enemigo localizado Espliga las barreras defensivas Guard like Enemigo localizado Enemigo localizado Terminto Enemigo localizado Sinfaj生 Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Haciendo enemigo localizado El otro enemigo ha sido destruido